¿Dedica Shakira su nueva canción, Te Felicito a Piqué? La nueva canción de Shakira de Roe Alejandro, Te Felicito, se ha puesto en la mira de los espectadores, pues muchos aseguran que está dedicado a la pareja de la cantante Gerard Piqué. Tras los recientes rumores sobre que la pareja está atravesando una crisis en su relación, diversos fanáticos consideran que el tema está dedicado al futbolista, tanto por la letra y movimientos de la colombiana durante el video. En las imágenes, se observa a Shakira creando un robot interpretado por Roe Alejandro, pero además, en dos ocasiones realiza con una mano la seña de paz, lo cual podría referirse a Piqué, debido a que es la manera en la que el jugador celebra sus goles.